Zara es una compañía española de ropa fundada en 1975 por Amancio Ortega y Rosalía Mera, con su sede principal en La Coruña, Galicia. Es la marca principal del grupo Inditex y el minorista de indumentaria más grande del mundo, con más de 2.200 tiendas en todos los continentes. Quédate que hoy te presentamos la historia de Zara y su concepto de moda rápida. No te despegues que comenzamos. Zara se destaca por su concepto de moda rápida y sigue las tendencias de moda. Aunque tienen precios accesibles en España, en algunos países de Latinoamérica, Zara es considerada una tienda prestigiosa con precios más elevados en comparación a otras tiendas similares. Sin embargo, sigue siendo popular entre hombres y mujeres por su seguimiento de las tendencias y su oferta de moda. Amancio Ortega abrió la primera tienda de Zara en 1975 en La Coruña, España. Inicialmente llamado Sorba, pero debido a un bar cercano con el mismo nombre, cambió el nombre a Zara. La tienda ofrecía productos similares a los productos de moda popular y de alta gama, pero a precios accesibles, lo que provocó un gran éxito. Ortega mejoró el diseño, fabricación y proceso de distribución para poder reaccionar rápidamente a las tendencias de la moda, un concepto que llamó moda instantánea, con cambios de colección cada semana. La compañía comenzó su expansión internacional en 1988 con la apertura de una tienda en Portugal, y continuó expandiéndose en varias partes del mundo. Zara se convirtió en una compañía con tiendas para hombres, mujeres y niños, ofreciendo ropa basada en las tendencias actuales, con una cadena de suministro altamente receptiva que envía nuevos productos a las tiendas dos veces por semana. Diseñan unos 450 millones de prendas al año y tardan de 10 a 15 días en fabricar cada una. Todo el proceso de producción se realiza a través de un centro de distribución en La Coruña, España. Los artículos nuevos se entregan en un lapso de 48 horas. Zara puede desarrollar un nuevo producto y tenerlo en las tiendas en solo una semana, mientras que el promedio en la industria es de seis meses. A pesar de no invertir mucho en publicidad, su estrategia de marketing se basa en la presencia física en lugares importantes. La mayoría de los productos se fabrican en España, Portugal, Turquía y Marruecos. Aunque suele haber controversia sobre las condiciones laborales en los proveedores asiáticos, Zara no es la primera ni será la última empresa en utilizar esta mano de obra. Sin embargo, a pesar de todo este éxito, ha sido criticada en el pasado por sus campañas publicitarias, consideradas como discriminatorias, y ha tenido problemas de ética en cuanto a la plagiar prendas de otras marcas y tratar mal a sus empleados. También ha sido criticada por incluir símbolos y diseños considerados racistas y antisemitas en su ropa. A pesar de estas críticas, Zara mantiene su posición como una de las marcas favoritas de los consumidores de moda. Aquí te compartimos algunas lecciones que podemos aprender de Zara. 1. Seguir las tendencias. Zara ha sido capaz de mantenerse relevante y popular en el mercado de la moda gracias a su capacidad de seguir las tendencias actuales y ofrecer productos atractivos y modernos a sus clientes. 2. La rapidez en el negocio. La compañía ha creado un concepto de moda instantánea y que le permite reaccionar rápidamente a las tendencias y ofrecer productos nuevos a sus clientes con frecuencia. Esta habilidad de ser rápidos en la toma de decisiones y en el suministro de productos es crucial para mantenerse competitivo en un mercado cambiante. 3. Presencia física. A pesar de no invertir mucho en publicidad, Zara ha logrado mantener su presencia en lugares estratégicos para atraer a los clientes con un gran espacio de venta. Esto se convierte en un atractivo para las personas y genera un flujo constante de clientes. A pesar de los desafíos y controversias en torno a las condiciones laborales de sus proveedores, Zara ha sabido mantenerse como una marca popular entre hombres y mujeres en todo el mundo. La compañía ha demostrado ser un ejemplo de cómo el uso de la tecnología FID y una estrategia de marketing enfocada en la presencia física en lugares importantes pueden ayudar a una empresa a mantenerse competitiva y relevante en un mercado cambiante. Esperemos que este video te haya servido y lo sepas aplicar a tus negocios. Deseamos que te haya gustado el video. No olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.